A través de la neuroplasticidad, el cerebro es capaz de reorganizar la estructura de sus redes neuronales y hasta crear nuevas redes. Cuando una persona sufre un infarto y pierde la función de su mano derecha, por ejemplo, el cerebro puede crear nuevas redes neuronales para que la mano izquierda sea capaz de cumplir ciertas funciones que antes hacía la mano derecha. Las redes neuronales son creadas a través de la estimulación enfocada. Se necesita un poco más que simplemente hacer repeticiones. Los atletas profesionales saben que la práctica no necesariamente te hace perfecto, pero la mala práctica refuerza redes neuronales más débiles en el cerebro. Igualmente, repetir una oración una y otra vez sin una intención enfocada no hará cambios en tu vida. La práctica de la felicidad, de la amabilidad y el perdón necesitan una intención enfocada para que nuestro cerebro cree redes neuronales relacionadas a esto. Por esta razón, el dar pequeños premios a los niños como una estrella refuerza las redes neuronales de positividad en tu cerebro. Por eso, es buena idea guardar todos tus premios, sin importar qué tan viejos sean, porque cada vez que los veas, activarás esa parte del cerebro que se relaciona con la positividad y el éxito. Las decisiones que tomamos tienen una gran influencia en la estructura de nuestro cerebro. La experiencia y la atención enfocada crean cambios físicos en la estructura y el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. En cada momento estamos eligiendo y tomando decisiones y en cada momento estamos cambiando la estructura de nuestro cerebro y la manera en la que nuestra mente trabaja. Cada momento de nuestra vida tenemos la opción de elegir quién queremos ser. El ingrediente clave para crear nuevas conexiones neuronales es la atención enfocada. Cuando concentramos nuestra mente en algo que estamos aprendiendo, el cerebro crea nuevas conexiones neuronales para reflejar ese nuevo aprendizaje. En cambio, cuando no ponemos atención, el cerebro activa diferentes grupos neuronales que nos distraen de nuestra intención principal. Sin un enfoque no podemos crear o cambiar nuestras redes neuronales. Así que la atención importa, ya sea al meditar, al competir, al trabajar o en un deporte. La neuroplasticidad no puede ocurrir sin una atención enfocada.